Pero vamos a ver, Sofi, ¿cómo no va a poder entrar Papá Noel en casa? Si es mágico, la policía no le va a decir nada. ¿Pero seguro que va a llevar mascarilla? Que sí, hombre, Sofi, y se va a cambiar cada tres casas, tú no te preocupes, ¿eh? Pero se va quirúrgica, ¿no? Porque si lleva de tela no quiero verlo. Sí, sí, quirúrgica y con doble filtro y todo, hombre, ¿cómo no vas a querer que venga Papá Noel? Tenemos que salir ya... Pero va a serse la prueba antes, ¿no? Nadie en Brasil a serse la prueba antes. Que sí, que sí, que él se va a hacer prueba, se va a hacer prueba. Pero, ¿test rápido o PCR? Sí, PCR, PCR. ¿Y si es justo del 5% que da falso negativo? No, 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 sí que es una PCR mágica, súper fiable, del Polo Norte. ¿Como la que nos hemos hecho nosotros para ir a verte, Sofi? No, no, pero aquí acaso no puedes venir. ¿Cómo que...? No, 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 claro, si estamos ya por coger el tren, hombre. Tenemos que salir ya, de verdad. Es que con Papá Noel vale, pero con los tres reyes magos vamos a ser más de diez. Ya, pero no, no... ¿Y si nos quedamos solo 100 de galos porque están mis primos y no pueden entrar? Pues mejor sí venir para la semana salta, ¿no? ¿Me pasas un momentito con la tía, Sofi? Sí, ¿eh? Pero salimos o...?